Desde Cuauhtla, Morelos, México DJ Magic Mike DJ Magic Mike Sonido Master Búscanos en Facebook y Youtube Como Sonido Master En AA Hoy no más Y es puro identidad Vengase mija Y estos son Los saxofones alegres Báilele mi primo Somos Elegante Récords ¡Atena más! Y bailele paisa ¡Atena más! ¡Atena más! ¡Atena más! Música Mezclando en vivo para ti DJ Magic Mike Música Que no paren la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que no paren la fiesta Don't stop the party I say you're having a good time out there Yeah, yeah, yeah Música Música Para la reina del guapango Jessica Coronado Guapare Búscanos en Facebook y Youtube Como Sonido Master Música 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 DJ Magic Mike Música 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 Y otra vez Los Axofoiles Y la identidad Así no más Música 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 Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Sonido Master Música Música Mezclando el vivo Para ti DJ Magic Mike Música DJ Magic Mike Música 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 Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si yo lo permito Permito, permito, 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 permito Permito, permito Permito, permito Permito, permito, permito Permito, permito, permito Permito, permito, permito Permito, permito, permito